Gracias por ver el video. ¿Habéis ido a ganar? Da igual cómo fuese el marcador, portería cero, el Madrid apenas ha pasado del medio del campo. ¿Habéis tratado de ensayar alguna jugada durante los minutos en los que habéis estado más descansadas o con menos presión por el marcador? Bueno, yo creo que todos los partidos los trabajamos, evidentemente hay jugadas para cada partido que se trabaja y cada partido salimos a conseguir los tres puntos. Hoy ha sido un partido que no ha salido bien y hemos conseguido también de los tres puntos marcar cuatro goles, que yo creo que va a ser importante también los goles. Bueno, la verdad que es un partido muy duro, como sabemos que va a pasar. Al final juegas contra el Levante y sabes que vas a sufrir a nivel defensivo. Tienes jugadoras de mucho talento arriba. Y creo que nos han hecho mucho daño el segundo gol y el tercero. Al final el segundo gol es al final del primer tiempo. El tercero es justo en el minuto nueve. Habíamos hablado de que aguantar ese chaparrón en los primeros minutos para no recibir ese tercer gol y aguantar hasta el final. Pero bueno, nos han hecho mucho daño en esos dos goles y la verdad que creo que ya han dominado la posesión, pero no están generando ocasiones claras, a excepción de los tiros desde fuera del área, que es difícil defenderlo mejor. Y ya está. Un partido para seguir, para seguir creciendo, porque con las dificultades que estamos teniendo con las lesiones, pues tenemos que valorar las cosas positivas que hace el equipo y a seguir creciendo. De eso te iba a hablar ahora. ¿Crees que os han pasado factura las lesiones que tienes ahora mismo en la plantilla? Pues sí, porque estamos teniendo muchos problemas a nivel defensivo. Se le decía a María ahora mismo al final del partido. Al final hemos perdido a Keke, hemos perdido a Moni, hemos perdido a Itchi en defensa, más sale en el centro del campo, que eran cuatro pilaros básicos nuestros a nivel defensivo, que nos dan muchos momentos sin balón y luego encima Laurita se hace daño en la mitad de la primera parte y también la perdemos. Sí, al final podemos meter otras jugadoras, pero al final no dejan de ser jugadoras jovencitas. Teru, Mari que viene de una lesión, Laurita que ha jugado poco tiempo de atrás a la izquierda, al final vamos parcheando cosas, pero la realidad es que nos faltan nuestros pilares. Y bueno, hay que seguir, afrontarlo de la mejor manera posible, seguir currando, currando, currando entre semanas y a puntuar, que al final es lo importante, ir a Sevilla con las ganas de puntuar y a pesar de las dificultades. La verdad que supimos jugar a lo que estábamos entrenando, tuvimos la pelota, tratamos de hacer un juego bastante colectivo, muchas asociaciones y creo que lo importante es eso, que lo supimos reflejar en el resultado y bueno, estamos felices porque se hizo lo que se trabajó. ¿Os esperabais tan poca resistencia por parte del Madrid porque habéis salido muy cómodas o eso es lo que parecía desde fuera del campo? No, nosotras, más allá de centrarnos en el rival, nos centramos nosotras mismas. Creo que lo importante es que nosotras pudimos hacer el trabajo que veníamos haciendo en los entrenamientos y eso para nosotras es lo importante, que pudimos reflejar lo que trabajamos durante toda la semana, más allá de la resistencia que ponga el rival. Portería cero, muy buena defensa, el Madrid apenas pasó del medio del campo. Durante los minutos en los que estuvisteis con más ventaja en el marcador, ¿tratasteis de ensayar alguna jugada para los próximos partidos? Nosotras entrenamos para que salgan bien las cosas en los partidos, creo que más allá de las jugadas tratamos de detener la pelota, manejar los tiempos del partido con la diferencia ya en el marcador y creo que supimos mantener el arco en cero que era importante. Muchas gracias. Gracias.